Empecé trabajando en el dispositivo del hogar Santa María, es un dispositivo donde viven chicos del hogar que empezaron su tratamiento en recuperación de adicciones. Tengo 31 años y empecé trabajando en el hogar en este dispositivo, pero mi profesión es la licenciatura en relaciones del trabajo, así que siempre estuvo dentro mío ese anhelo por desarrollar mi profesión y creo que la experiencia del hogar fue abriendo camino en lo que fue esta experiencia en mi profesión. En este proyecto nos empezamos a preguntar, bueno, qué pasaba con la parroquia, el barrio de la 1.11.14 con la temática del trabajo y bueno, el hogar era parte también de este proyecto porque tenemos un hogar dentro de la parroquia, dentro de la villa y tres dispositivos que son tres centros barriales y bueno, empezamos a pensar eso, qué pasa con la gente que busca trabajo, qué respuesta tiene la parroquia Madre del Pueblo a esta temática. En uno de sus discursos, en una conferencia italiana con los sindicatos de ese país, dice Francisco, persona y trabajo son dos palabras que pueden y deben estar juntas. Porque si pensamos y decimos trabajo sin la persona, el trabajo termina por convertirse en algo inhumano. Que olvidamos a las personas, se olvida y se pierde a sí mismo. Pero si pensamos en la persona sin trabajo, decimos algo parcial, incompleto. Porque la persona se realiza plenamente cuando se convierte en trabajador. Porque el individuo se hace persona cuando se abre a los demás, a la vida social, cuando florece en el trabajo. Creo que el lema de este encuentro, de recibir la vida como viene, la oficina de empleo de Madre del Pueblo, siempre también lo tuvo como característica. Poder recibir al vecino, al que se acercaba, al vecino no tan vecino. Mucha gente se acercó a la oficina de empleo que no era del barrio. Muchos chicos del hogar llegan quizás con una historia que no tiene que ver específicamente con quizás la Villa 1114. Pero bueno, teníamos esa necesidad de poder recibir a esa persona con su vida como viene, con su historia laboral, con su historia de estudio. Y creíamos que, bueno, teníamos que poder dar una respuesta certera. Al principio la idea era, bueno, que la persona venga a buscar trabajo y ese mismo día se vaya con un trabajo, ¿no? Y bueno, nos encontramos con diferentes cosas. Un poco que no siempre es tan fácil dar esta respuesta cuando uno busca trabajo enseguida por irse con un trabajo en mano. Pero también nos encontramos con que la persona a veces busca trabajo, pero quizás hay otras cosas que vienen también, ¿no? Con esta vida que busca trabajo vienen con algunas otras realidades entre manos. Hijos, situaciones habitacionales sin resolver, bueno, un camino en recuperación de adicciones. Así que la oficina de empleo en todos estos años fue desarrollando una red que no solamente tiene que ver con el poder dar respuesta concreta a una búsqueda de trabajo, un puesto de trabajo específico, sino que lo que va haciendo es recibir a esa persona, poder hacer un pequeño diálogo, un principal pequeño diálogo, con que la persona te cuente dónde viene, con quién vive, qué edad tiene, qué estudios tiene, y poder empezar a dar respuestas a las distintas necesidades que muchas veces no son el trabajo en sí, nada más. Y en eso creamos una red de poder trabajar con otros, con fundaciones. Bueno, creo que una de las fortalezas que tiene la oficina de empleo es que está en la ciudad de Buenos Aires, y lo que tiene la ciudad de Buenos Aires es que tiene muchas respuestas, tiene ministerios cerca, tiene fundaciones que por lo general comenzaron acá en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, tenés como una facilidad de lo pronto, de poder trabajar con otros en red, que la ciudad de Buenos Aires te da esa facilidad. Esto lo cuento porque, bueno, quizás hay muchos de ustedes que no son de acá, de la ciudad de Buenos Aires, y quizás al pensar un proyecto así o una experiencia así para el lugar donde estamos, esto por ahí hace que las distancias se compliquen un poco más. Pero creo que lo importante es decir, bueno, ¿cómo creo una red en el espacio en el que estoy? Poder salir a buscar trabajo o poder salir a trabajar implica tener para el colectivo, tener donde dejar a los hijos, tener, bueno, un horario de vuelta del trabajo porque yo vivo en la villa, entonces tengo que tener una vuelta de horario de trabajo que pueda volver a entrar a mi casa. Bueno, fuimos encontrando en estos cuatro años que hemos recibido a más de 1800 vecinos del barrio, diferentes situaciones y realidades, historias de vida que no solo requerían un empleo, sino que muchas veces teníamos que hacer un camino, ¿no? De un ida y vuelta. Bueno, venite. Venite la semana que viene, armamos el currículum. Bueno, vos que tenés 22 años y no terminaste el secundario, vamos a anotarnos en un programa para terminar el secundario. Fuimos buscando estrategias y poder dar una respuesta concreta a cada uno de los que se acerca. Muchas veces uno cree que la respuesta concreta es el puesto de trabajo y, bueno, lo que fuimos descubriendo es que a veces el otro necesita otro tipo de respuestas o construir condiciones para poder lograr llegar a ese trabajo que tanto, digamos, desea o necesita. Y crear esas condiciones a veces no es solamente una entrevista de trabajo concretamente, sino, bueno, muchas otras cosas que traen a la realidad. Bueno, eso es lo que fuimos haciendo estos años, como les cuento, hacemos, creamos una red, trabajamos con programas de los ministerios, trabajamos con fundaciones que vienen a dar cursos de capacitación. Dentro del barrio hay un centro de formación profesional de oficios, trabajamos con programas de emprendimiento o con algunas fundaciones que pueden dar microcréditos a emprendedores. Muchas veces la gente te viene a decir, bueno, necesito trabajo. ¿No tenés trabajo? No. Y cómo, no sé, le preguntan, bueno, ¿y cómo estás haciendo en este tiempo? No, vendo en la feria muñecos que hago con mis propias manos. Bueno, pero entonces sí tenés trabajo. Muchas veces también hay que sentarte con la persona que viene a descubrir cuál es lo que ellos creen que es el trabajo y piensan que no tienen trabajo y todos los días venden comida en el barrio a los vecinos que trabajan. Y vos decís, bueno, pero entonces sí tenés trabajo. O sea, haces comida. Bueno, es un poco también que la persona tenga la posibilidad de contarte de su vida, de su realidad, de su necesidad y ver también cómo se puede construir ese poder llegar al trabajo que el otro desea o poder desarrollar el emprendimiento que ese ya tiene. Cuando empezamos a construir la oficina yo decía, bueno, el trabajo que tenemos que poder dar desde esta oficina de empleo o los lazos que tenemos que crear con empleadores son de trabajos con jornadas, no sé, laborales de 6, 8 horas, empleos seguros, no sé. Yo tenía toda una visión en cuanto a los empleos temporarios que me parecía que quizás no eran las mejores respuestas. Y lo que fui descubriendo es que a veces las necesidades o la construcción que uno tiene de lo que sería el mejor trabajo para los vecinos del barrio de la 1-11-14. Los vecinos me fueron mostrando que no, que a veces las necesidades de cada uno son distintas, que quizás, no sé, los chicos del hogar que vienen haciendo un proceso de recuperación, ir a trabajarse 8 horas a una fábrica o a una empresa, quizás eso no era lo mejor para este tiempo que estaban haciendo un proceso. Entonces necesitaban empezar con un trabajo de pocas horas o de algunos días en la semana. Lo primero que hacemos es cuando llega alguien al centro barrial, le damos un gran abrazo, empieza ahí un vínculo afectivo, empezamos a conocerlo y en ese entusiasmo, en esa posibilidad de crecer como persona, ni bien tomo un poco de fuerza, empieza a sonar el reclamo, el pedido necesito un trabajo. Y ahí se presenta un desafío bastante grande para nosotros, primero de romper con algunas barreras que nosotros tenemos pensado, trabajos para los chicos, tenemos pensados los trabajos que a ellos les convendrían, que por ahí no son los trabajos que ellos tienen pensados. Me acuerdo una de las primeras etapas del centro barrial de Gualeguaychú, que los chicos estaban rompiendo unas maderas con unos martillos y con unos clavos, y les digo, ¿les gusta trabajar con eso? Sí, eso nos hace bien. Bueno, armemos una carpintería, pero a partir de ellos, no de decir, bueno, voy a hacer una panadería porque a mí me parece que es bueno, o de voy a hacer una fábrica de bombillas porque a mí me parece que es rentable, sino que a partir de ellos, ¿qué cosas tienen como para poder organizarse en pequeños grupos de trabajo? Decía un filósofo que escuchaba hace unos días que la peor pobreza es no saber organizarse como comunidad, y en esto del trabajo creo que eso es capital. En nuestro centro barrial nos fuimos organizando así por grupos de interés, en una carpintería, un grupo de herrería, había también un grupo de huerta que hizo un pequeño vivero, después de eso tuvimos la dificultad, el fracaso de sostenerlo durante el tiempo del año y en los años siguientes, porque veíamos que necesitábamos talleristas, que los coordinaran a los chicos. Bueno, para tener esos talleristas teníamos que tener un recurso económico que no teníamos, entonces hicimos un convenio con el Consejo de Educación, con el Consejo General de Educación, que nos proporcionó a los talleristas, entonces superamos el bache ese económico para pagarle a los talleristas y pudimos sostenerlo entre acompañantes pares que ya estaban más evolucionados y algún tallerista del Consejo de Educación. Eso nos permitió una primera etapa. Después de eso fuimos evolucionando también a conformarnos como cooperativa de trabajo, eso nos dio un marco jurídico que nos permitió hacer convenios con el Estado municipal, por ejemplo. tener la posibilidad de una obra pública limitada o con las características que nosotros podíamos responder y eso ya le daba un marco superador de la changa o del trabajo esporádico, porque había que estar asegurado, teníamos que sortear el tema de las ausencias de los chicos los días de trabajo, entonces también pensar en un horario de una jornada laboral reducida, de menos horas, por ejemplo, de cuatro horas en lugar de ocho. Bueno, eso motivó a que haya un montón de reuniones que permitió que se formara más que una cuadrilla de trabajo, una comunidad que se iba organizando cada vez más sólidamente y que teníamos necesidad de hacer como un reglamento interno que volcara todo lo que íbamos hablando, todo lo que íbamos descubriendo que iba a ser importante. Nos fuimos dando cuenta que el trabajo no era el ponerle un dinero en el bolsillo a la persona, sino que era mucho más, era que evolucionara hacia la autonomía, que pudiera crecer como persona y que pudiera ubicarse en esto de ser co-creador de un mundo distinto, de un mundo nuevo y que tuviera un impacto en lo personal, pero también en lo social y también en lo ambiental, que pensara en todo ese sistema. Por eso lo fuimos trabajando, hablando con los chicos y por otro lado también buscando el trabajo en blanco, el trabajo de calidad, el trabajo estable. En cuatro años, si nos ponemos a hacer una mirada así del recorrido, tenemos tres personas que están con trabajo en blanco. Uno es Alejandro, que primero estuvo empleado en una metalúrgica importante y ahora es parte de la planta permanente del municipio. Otra es Dayana, que primero tuvo un contrato en Pharmacity y ahora está ya empleada en forma definitiva. Y Mauro, que está empleado en un mayorista de carnicerías. Si uno piensa, para toda la cantidad de chicos que pasaron por el hogar, solamente tres en trabajo en blanco, tenemos que buscar algo por el lado de la economía social, algo que dé respuesta a más personas que ese pequeño grupo que pudimos vincularlo al trabajo en relación de dependencia. Los escalones que fuimos dando fueron a partir de los fracasos. Cuando no tuvimos talleristas, tuvimos que conveniar con el Consejo de Educación. Cuando no teníamos personalidad jurídica, tuvimos que conformarnos como cooperativa, tener una matrícula que nos permitiera hacer contratos y convenios que solos no podíamos conseguir. Y eso no impide que abramos todo un abanico de posibilidades para tratar de buscar trabajos en relación de dependencia, trabajos que pueden vincularse a la evolución de la educación que puedan ir logrando también. Es importante primero ver qué es lo que trae la persona en su historia con el trabajo. O quizás no tiene ninguna historia con el trabajo. Quizás, bueno, no sé, es un chico muy chico que se acercó al centro barrial o está haciendo camino en la parroquia o en el dispositivo que estamos. Y bueno, es el primer paso. A mí me parece que en este punto hay algo importante que es la educación, poder, bueno, esto, si queremos hacer un emprendimiento los talleristas, si queremos que esta persona salga a buscar un trabajo, terminó o no la secundaria. Son temas importantes, son patas que me parece que a veces parece como, bueno, ya está, ya le pasó el tiempo, entonces que salga a buscar trabajo. Y a mí me parece que en eso tenemos que poder hacer un trabajo en conjunto con lo que es la educación, poder dar herramientas concretas para salir a buscar trabajo. El trabajo nos lleva a poder mantener nuestra vida, nuestros hijos, el poder salir a buscar una vivienda, no nos va a dar ese elemento económico con el que nos tenemos que manejar. Y digo, bueno, en esto hay que ser bien transparentes, bien sinceros, no hay que manejar falsas expectativas. Bueno, queremos armar un emprendimiento o queremos salir a buscar un trabajo. Bueno, hay que decirle al otro que eso va a implicar tiempo, que va a implicar que pongamos nuestra voluntad, nuestra fuerza. Y en eso me parece que sí hay que trabajar muy transparentemente con el otro y aclararles desde el comienzo. Bueno, implica que vos pongas, que vos salgas, que vos salgas a estudiar, que termines, que vayas a buscar tu, no sé, muchos chicos del hogar, sí, terminaron de estudiar y bueno, fueron a buscar una vez el título o entre medio de eso se perdió. Bueno, esos también son elementos importantes a la hora del trabajo, la formación y sí, me parece que es importante dar una respuesta también profesional, digamos, si dentro de los equipos con los que trabajamos en nuestros dispositivos quizás no hay una respuesta que pueda ser profesional, bueno, hay que salir a buscar, como decía Dardo, cuando vimos que no podíamos, tuvimos que salir a buscar un tallerista. Bueno, los chicos tienen que armar un currículum. Si ninguno del equipo tiene idea, digamos, bueno, podemos preguntarle a alguien de nuestro entorno, a alguien de la parroquia, de algún otro centro barrial que sí sepa, que nos pueda dar una mano. Es interesante buscar en el terreno estatal, pero también en las empresas, en el sector privado y explorar con mucho entusiasmo el sector de la economía social y solidaria, por ejemplo, incursionar un poco, explorar un poco lo que significa un balance social, cooperativo, que eso nos puede abrir un poco el panorama de la planificación, la evaluación, el seguimiento y ver si realmente con nuestras cooperativas, por ejemplo, estamos dando la respuesta que la población con la que nos vinculamos está tratando, a ver si nuestras propuestas de búsquedas de trabajo y de experimentación de la salida laboral, está en diálogo con la realidad con la que estamos en íntima vinculación en nuestro territorio propiamente. Para un territorio del norte puede ser uno, para un territorio del sur otro y para uno de la villa puede ser otro del planteo. Lo importante es poder dialogar con esa realidad que tenemos enfrente, que es lo que nos va a ir marcando por dónde van las búsquedas y hasta dónde nos da en la etapa que estamos en nuestro centro barrial la posibilidad de enfocarnos. Está bueno tener una perspectiva y marcarnos un norte, pero sin dejar de mirar todo el abanico y de explorar desde lo más simple hasta lo un poco más complejo. Por ejemplo, el convenio que hicimos con la Universidad Nacional de La Plata en Gualeguaychú nos permitió pensar en una marca, una marca que se llama Brota, que la estamos tratando de proyectar a todo lo que el hogar produce o hace y pensamos que eso nos está organizando una forma de abrir nuevas posibilidades que no las habíamos pensado. En toda la búsqueda de trabajo, si bien hay algunos miembros del equipo que trabajan más activamente, toda la familia del centro barrial, toda la familia del hogar de Cristo acompaña y sostiene y le da un marco a toda esta búsqueda de trabajo que también está atravesado por una justicia restaurativa y por el cultivo de los vínculos. No puede estar aislado la búsqueda o el planteo de una comunidad de trabajo que se está organizando del cuidado de sus propios hijos. Nosotros veíamos cómo mejoraban los chicos que tenían trabajo en el cuidado de los menores de 5 años que están en el espacio de primera infancia de Jesús Niño de Guayhuaychú. 3T quiere decir, bueno, tierra, techo y trabajo. Por ahí lo que muchos de nosotros por ahí buscamos y es la necesidad de una vivienda, de un trabajo digno y como de una familia, ¿no? El proyecto básicamente está formado más en lo comunitario. No somos centro barrial, somos una comunidad que estamos empezando. Si bien estamos en el comienzo, ya vamos avanzando bastante. Por ahí también lo que quiero remarcar en esto es que por ahí no es una solución, pero sí es una respuesta a una vida distinta. Que, si bien decía por ahí, estamos acostumbrados en la sociedad en la que estamos incluidos todos, porque todos somos la sociedad, es de marcar una diferencia. A donde por ahí el trabajo sea comunitario, sea de todos, que todos hagamos lo mismo y por ahí no intentamos marcar el tema de la jerarquía y más que nada por ahí hacerlo un poco al acorde de la capacidad que tiene cada uno. No vamos desde el imponer, sino que por ahí el tema más es acompañar. Yo en este proyecto estoy, bueno, hace dos años ya y también pasé por un proceso del consumo problemático y, bueno, después de rehabilitarme, como este proyecto me abrazó, bueno, Luchi dice que yo lo abracé a él, pero es como que gracias a esto muchas personas por ahí no tienen la misma suerte de por ahí de tener esto, al alcance de sus manos y creo que lo que más queremos nosotros es contagiar esto, ¿no? Porque, bueno, las 3T está abierto para todo, aquel quiera concurrir al lugar, conocerlo y saber bien de qué se trata, ¿no? Si bien es comunidad, es bastante amplio, creo que nada, esto es como un estilo de vida, ¿no? Es elegir vivir distinto a cómo se ve hoy la sociedad afuera, que te muestra todo el consumo, no solamente de estupefacientes, sino que corremos atrás del mejor coche, de la mejor tele, de la mejor zapatilla y siempre estamos consumiendo y siempre estamos girando en ese entorno, ¿no? Siempre vamos corriendo atrás de esas zanahorias gigantes y que siempre vamos a seguir corriendo porque siempre hay algo nuevo, ¿no? Que consumir. Bueno, intentamos de esa manera, ¿no? En las 3T es como que volver un poco a lo natural, trabajar la tierra, de por ahí, como dije al principio, estamos en el comienzo, pero intentamos eso, de formar como una cooperativa de trabajo entre todos y que sea de todos y para todos, desde una huerta, bueno, ahora estamos criando algunos animalitos, unas gallinas. En el hogar, tras haber acompañado muchas historias, cuando el consumo empieza a bajar y las personas se empiezan a poner de pie, nos encontramos con estos agujeros negros, problemas de trabajo, problemas de vivienda, que en el sistema en el que vivimos es bastante difícil encontrar una respuesta y volver a reconstruir ese lazo social, ¿no? Las 3T lo que busca construir es un sistema de organización comunitaria en la cual podamos ir dando respuesta al trabajo y a la vivienda. Y como algunas claves así que vamos encontrando en el camino, compartir hoy, que seguramente el año que viene estén reinventadas y modificadas, porque un poco la realidad nos va mostrando el camino, ¿no? Por un lado, esto de la interdependencia, digamos, el sistema en el que vivimos, el centro es el dinero, ¿no? Esto que decía Ariel, corremos atrás de una zanahoria, consumir lo que sea, ya sea drogas, zapatillas, autos. Y como el centro es el dinero, no importa la persona y ahí aparece esto de la imagen de la pirámide, ¿no? Que siempre arriba está el que tiene más poder, que es el que tiene más dinero y, bueno, todos los eslabones más abajo y nos encontramos con los pibes que nosotros acompañamos abajo de todo. En Las 3T buscamos poner el centro a la persona, la persona que nos vamos a vincular a través del amor. Y acá entramos en esto de los roles, que, bueno, es poder ver la capacidad que tenga cada uno, ¿no? Cuando intentamos ingresar al sistema laboral, nos encontramos muchas veces que nuestros pibes no tienen estudios o no dan con el perfil y la serie de requisitos que te propone. En Las 3T buscamos potenciar las capacidades que cada uno traiga, puede ser el cuerpo, la cabeza, la cocina, digamos, lo que hacemos un poco en los centros barriales, buscando crecer en autonomía. Para esto implementamos las asambleas, el poder ir discutiendo y problematizando y sacando criterios en las decisiones que vamos tomando. En el mundo en que vivimos, muchas veces trabajamos limpiando un subte o construyendo algo o, digamos, un trabajo que no podemos ver el fruto. El fruto que nosotros recibimos es el dinero. En Las 3T la lógica es que el fruto de ese trabajo sea algo que yo mismo pueda gozar. Entonces, si estoy construyendo una vivienda, si estoy construyendo el centro comunitario, si estoy trabajando esa huerta que yo mismo me voy a alimentar, ahí se empieza a crear otra vez el sentido de lo que es el trabajo, ¿no? La llamada cultura del trabajo, que está hace varias generaciones completamente desintegrada. Porque el trabajo carece de sentido. Cuando yo trabajo para un otro que me paga 2 pesos con 50, si es que logro trabajar, es muy difícil que yo tenga esa responsabilidad adquirida. Ahora, si de mí depende cuidar la lechuga que me voy a tener que comer con mi familia y quizás se me muere una vez, 2, 3, a la cuarta, no se me muere más porque yo mismo me doy cuenta del valor que tiene. Entonces, un poco el trabajo se va ordenando con estas necesidades. Y las necesidades no se acaban nunca, digamos, desde ahora estamos pensando en un lavarropas con bici, porque no tenemos luz, ¿no? Todo el tiempo tenés que usar la imaginación y poner el cuerpo para poder satisfacer esas necesidades que hacen a una vida digna, ¿no? Digamos, que no sea esa rueda del consumo que nunca se acaba, sino que sea la fuerza de trabajo la que va motorizando y dando sentido a esta nueva vida. Y acá entra también el factor del tiempo, ¿no? En el mundo en que vivimos estamos acostumbrados, uh, se me rompió las zapatillas, voy, trum, me compro las zapatillas, inmediatamente sacio esa necesidad que tengo. En cambio, en las 3D, el tiempo, es más tiempo el que yo tardo en satisfacer una necesidad, porque me va a exigir de que nos organicemos, del que si yo tengo FIAC ese día y no se hizo, nadie viene a hacerlo por mí, tengo que esperar a la nueva temporada para cosechar las verduras que vienen. Entonces, empieza a suceder que el tiempo se va aparejando con los ciclos y con la vida, ¿no? Y esto que, digamos, entender que el consumo no es solo el consumo de drogas, sino el consumo en general, entonces poder ir dándole sentido a, bueno, ¿cuál es el consumo? ¿Cuáles son las necesidades reales? ¿Cuáles son las prioritarias? Poder ir cuestionando y reflexionando y diferenciando cuáles son las que me meten en esa rueda insaciable y cuáles son las que realmente hacen a que mi vida sea digna y tenga sentido. Si nosotros pensamos en autonomía, en libertad y en organización, necesariamente tiene que haber una formación continua, desde lo reflexivo, que permita tomar decisiones, cuestionar, que permita, bueno, ¿cuáles son los tiempos de descanso? ¿Cuáles son las responsabilidades? Que nos permita entre todos poder ir decidiendo hasta formaciones que sean de trabajos concretos. Bueno, si yo quiero hacer una mesa, me tengo que formar en carpintería. Si yo quiero cuidar gallinas, bueno, tengo que aprender cómo hacer con las gallinas ponedoras, con la construcción, bueno, con todo lo que vaya apareciendo, recuperar un montón de saberes que están perdidos. Y acá entra lo agrario, que decía Ariel. Nosotros vimos que en los barrios, en las villas, está todo muy colapsado, desde lo habitacional, desde lo laboral. Digamos, hay un colapso que sabemos que hay migraciones desde las provincias de otros países, todos se concentran en la villa. Y si bien hay un montón de dispositivos, hay una limitante del propio territorio. Las 3T busca recuperar lo agrario. Lo agrario en cuanto al ambiente saludable, en cuanto a tareas, esto de, bueno, recuperar los saberes de la tierra, que en un montón de lugares, del conurbano y de provincia, las personas tienen terreno y no saben cultivar, por ejemplo. Entonces, ir balanceando esta balanza que está tan desmedida, de, bueno, consumo, consumo, consumo y no sé hacer nada y de a poco poder ir formando en estos saberes que tenemos tan perdidos para acortar un poco esa dependencia extrema al sistema de consumo que sabemos que genera tanta exclusión. y no sé. ¡Gracias!